La industria siempre tiene unas necesidades de mantenimiento mucho más exigentes en comparación con las necesidades del hogar o uso doméstico. Uno de los problemas más frecuentes que siempre se encuentran en la industria es el tema de la corrosión, básicamente porque hay mucha humedad, diferentes superficies como tuberías y es muy normal que se produzca el óxido por la acción del oxígeno y la humedad. Tenemos diferentes alternativas para solucionar el problema de la corrosión, desde una solución más básica que es un aerosol multipropósito anticorrosivo, que es básicamente un esmalte y que tiene las ventajas de todos los aerosoles rostolium, que pinta a 360 grados sin necesidad de que yo tenga que bajar toda la estructura y básicamente me permita llegar a los lugares más difíciles, tanto en techos como en superficies muy abajo. Otra de las superficies que normalmente más sufre la corrosión son las láminas galvanizadas o la tubería galvanizada. Para eso tenemos el galvanizado en frío, que también tiene como ventaja pintar en 360 grados. Este producto básicamente es zinc, que viene del 93% de zinc, con un tamaño mucho mayor al que normalmente se encuentra en otros productos del mercado, para que la persona que está haciendo toda la pintura de esa reparación de costuras pueda tenerlo en su bolsillo mientras está haciendo todo el mantenimiento de las plantas. Otro de los productos que también podemos utilizar para proteger las superficies de la corrosión es el steel teach. Una de sus mayores ventajas está en la industria alimenticia, donde normalmente se requiere productos que no se contaminen y que requieren las ventajas del acero inoxidable. Este es un esmalte que es rico en partículas de acero inoxidable 316L, que genera una mayor resistencia y alta retención de brillo. Otra de las necesidades que se tiene en el mantenimiento industrial es proteger las superficies frente a la alta temperatura. Normalmente una superficie se calienta y la pintura empieza a quemarse, generándose porosidades o desprendimientos donde empieza la corrosión a generarse. Por eso necesitamos proteger esa pintura con unos requerimientos adicionales. La pintura high heat protege 538 grados centígrados, tiene rápido secado y puede aplicarse directamente sobre el metal. La parte de marcaciones y señalización es una necesidad clave en todo el tema del mantenimiento industrial y facilitar el trabajo para las personas. Tenemos el Glowmax, que es un aerosol fotoluminiscente, que es una pintura que puede adherir prácticamente sobre cualquier superficie con un rápido secado para señalizar en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pinto, puedo hacer stencils, puedo hacer señalizaciones particulares, pintar las barandas de evacuación y cuando las luces se apaguen en un momento de emergencia, tengo básicamente una línea de vida para poder evacuar las diferentes plantas. Otra de las alternativas que tenemos dentro del paquete de aerosoles para mantenimiento industrial es el de la señalización invertida. Esto nos genera una ventaja enorme en temas de facilidad y rapidez para poder marcar y señalizar cuando estoy construyendo vías, infraestructura o simplemente cuando están en los campos deportivos en campeonatos de golf. ¿Qué ventajas tienen? Que son base de agua. A diferencia de todos los otros aerosoles que normalmente están en el mercado, inclusive los otros aerosoles anticorrosivos que son solventes, esta línea de Rostoleum es una línea base de agua. Hay otras herramientas con las cuales yo puedo hacer aplicaciones mucho más fáciles de estos aerosoles y pintar de manera más eficiente y rápida. Por ejemplo, tengo todo el Comfort Grip, que es una pistola aplicadora que me funciona para cualquiera del tipo de los aerosoles, donde yo básicamente lo que hago es aplicar acá, como con un gatillo, el aerosol, y me permite hacer mucho más cómodo y fácil el tener un pintado largo. Tenemos una pistola que me permite evitar la fatiga lumbar cuando estoy caminando. Y cuando estoy en superficies donde no alcanzo y requiero definitivamente hacer una aplicación, como en el caso de las mineras, en un techo, aplicarla con un gatillo y poder señalizar, inclusive escribir. Aunque todos nuestros aerosoles son bajos en olor, siempre se recomienda utilizar elementos de protección para no aspirar los solventes y sobre todo en las plantas industriales es muy importante tomar estas precauciones. Con los aerosoles Rostoleum encuentran todas las alternativas para el mantenimiento industrial. Lo que queremos es dar una solución permanente de alto desempeño y poder generar todos los valores agregados que ustedes esperan en el mantenimiento de sus plantas a un menor costo.